Llegando por la Paz Hoy desperté con un sueño en los ojos Y prometí que lo iba a contar Fue tan real todo aquello que vi Y más bonitas que estábamos juntos Tú y yo Y Dios Las calles se abrían sin miedo a la gente Las sonrisas andaban a pie Nadie esperaba tanta alegría Podríamos cambiar el dolor por amor Tú y yo Tú y yo Y Dios Y Dios El amor El amor Todo lo puede y todo lo digo yo Es una luz que va de corazón Al corazón La música que me da el mundo Al mundo que soñé Al mundo que soñé Era tan fácil saber lo importante Que el cielo era uno y nosotros también Dame tu mano y pintemos la vida De colores bonitos De colores bonitos Hagámoslo juntos Tú y yo Y Dios Y Dios El amor El amor Todo lo puede y todo lo digo yo Es una luz que va de corazón Al corazón La música que mueve el mundo Y vamos cantando juntos El mundo que soñé La tierra que soñé El mundo que soñé La vida que soñé La música mueve el mundo Y vamos cantando juntos Tengo la luz cantante Y un sol brillante Y un mundo de colores Lleno de mar Son, son nuestras esperanzas Y vamos siempre juntos El mundo que soñé La vida que soñé El mundo que soñé En el ruido se esconde el silencio Aún en la duda suspira la fe Cuando amaneces Cuando amaneces De noche y de día No hay imposible Si vamos con Dios Tú y yo El amor El amor Todo lo puede y todo lo digo yo Es una luz que va de corazón Al corazón La música que mueve el mundo De este al oeste El amor El amor Todo lo puede y todo lo digo yo Es una luz que va de corazón Al corazón La música que mueve el mundo De este al oeste Del norte hasta el sur Por aire por tierra y el océano azul Embarco en avión Incluso en autobús Voy de esquina a esquina Llevando esta luz Dile Esa emoción que hace latir mi corazón Al escuchar cada canción Me llevo a la conclusión Que en la música no existe la exclusión Cuando la melodía y el amor Hacen su fusión Por eso estoy enamorado de la musa Porque me usa para cambiar mentes inconclusas Y por eso hoy soy capaz De gritarle a toda la faz Que hoy canto por la vida y por la paz Acción es un amor Hacen su amor Morando en mi la voluntad Más la voz de los olvidados Seré buscando la paz No hay menos palabras Hechos construyen sobre la faz Lo que deje en tu mano Pregúntate a gente que estás El amor Todo lo puede y todo lo digo yo Es una luz que va de corazón Al corazón La música que mueve el mundo